¿Qué lleva Lidia Lozano en el bolso cuando viene a Salome? Uy, pues mira, ahora por la operación de espalda me has pillado con un bolso menos. Yo siempre vengo con botas o zapato plano y entonces las guardo aquí, porque es muy limpia. Luego, medias, más medias, porque estas, es por si me las pides, están limpias y estas son mías que están usadas. Bien morenas, ¿no? Sí, bien morenas, bien morenas. ¡Loco! ¡Loco! Esto es fundamental en mi vida. El chocolate, cuando me entra ahí se da, pam, integral, frutos secos, por si me da bajón, abanico, por los sofocos, más. Luego, todo esto, barrita integral, pinza del pelo, mechero, goma del pelo, todas las cosas que quiero que me pongan.